California pone en marcha la restitución de licencias de conducir para más de 4 millones de conductores que las tienen suspendidas por no pagar multas de tránsito. El Estado les daría una amnistía limitada para reducirle su deuda según sus ingresos. La medida responde a las constantes quejas de muchos conductores por multas excesivamente caras. Jaime García nos cuenta. Una de cada seis licencias para conducir de California están suspendidas debido a infracciones de tránsito que no fueron pagadas a tiempo. Y que en el caso de la hija de Angélica Hernández van acumulando altísimos recargos. Mi hija ahorita acaba de pagar como 3 mil dólares ahorita. Venimos de corte a pagar eso. Ante esta situación la legislatura estatal estudia varias propuestas que podrían dar una amnistía única a los 4 millones de automovilistas en California que tienen sus licencias suspendidas. El gobernador ha indicado que él piensa que se tiene que haber una amnistía para esas personas para que ellas puedan pagar o simplemente se les disculpe las infracciones y empezar de nuevo. Por el momento hay dos grandes propuestas. La primera es de dar una amnistía a aquellas personas que recibieron multas por infracciones que no ponían en peligro la seguridad pública. Y la segunda es reducir a la mitad el monto de la multa de personas que debido a los intereses ahora han alcanzado cifras hasta miles de dólares. Eran mucho más baratas y había más probabilidades como para poder pagar una multa que ahora en día. Quienes abogan por esta amnistía señalan que datos oficiales fijan en alrededor de 10 mil millones de dólares el monto en California por multas de tránsito que no han sido pagadas. La evidencia que tenemos es de que la mayoría de personas las cuales se le dan infracciones más son gente de color afroamericanos y latino. Lo que prueba que el sistema de infracciones que actualmente conlleva cobros adicionales no está funcionando. Las infracciones de 400 a 500 dólares que se le da a la gente pobre, eso quiere decir que se le estás quitando la mitad de su cheque por mes para poder pagar esta infracción. Yo pienso que está bien que les perdonen la multa. En Los Ángeles, Jaime García, Univisión.